¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro muy bien y estamos con un nuevo juego para el canal de Roblox, se llama GTA Tycoon, creo que muchos ya lo conocen, bueno, o sea, muchos conocen el GTA San Andrés, pero en esta ocasión pues los traigo aquí para ustedes en Roblox, sin más que decir, estoy jugando con Testar, con Mago Pierrot y con Carlos, está muy padre, abajo dejaré el enlace de sus canales y sin más que decir, los dejo con esto, la verdad es todo muy divertido, o sea, grabamos una partida súper larguísima, como de dos horas, pero pues yo se los voy a resumir en un video un poquito más corto, sin más que decir, los dejo con GTA Tycoon, y bueno, bandita, estamos aquí en el GTA Tycoon, en Roblox, vamos a ver, ahorita ya estamos juntando un poquito de dinero para la casa, ya están ahí mis homes, mis homies, porque nos vamos a dar un gran tiro con Carlos y con Pierro, listos homes, hey, en mi barrio y con mi gente se me respeta el hongo, tengo que hablar como de barrio, voy a quitar, a ver señora, su dinero es a, hey homes, te estoy viendo que compra, yo estoy pegándole a la señora, no sé por qué, no corras, no corras, no corras, tranqui, 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 ahí está, ah, vale, vale, tranqui también, hey homes, quieres bailar a, mira, uno tiene un arma, uno tiene un arma, aquí voy homes, quieres bailar a en cuchilla, en sarta, loco, miren aquí está Carlos, abre, abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta homes, la carne güera no está a la venta homes, hey homes, no sale, no sale, vamos a adquirir más dinero para nuestra casa, y ahorita vamos a, 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 ah, 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 ah Para que Uy Lo siento Holmes Vale Vamos a ver como está quedando nuestra casa Ah miren el banco Hay más dinero Benjamin Tengo que comprar Robux Si con Robux haces muchas cosas Sale otro Ya 336 Robux Vale Muy bien Uy tengo Esa es mi casa no me acuerdo No es mi casa Ni me acuerdo donde está mi casa Mago es el que tiene más dinero No lo ha gastado eh Mago no lo ha gastado Es un emprendedor el mago Me encanta porque tienes a los patos locos Ahí este haciendo el aseo de tu casa Con sus miradas A ver este se ve que tiene dinero A ver se ve muy Muy como que Ah mirenlo se cree mucho La azul es La azul es Mía creo No corras no corras no corras no corras No corras tranquilo No se si es mía Si la azul es mía Uy nos agandallamos eh No Si es mía Ese Benja Que quieres Benja Que quieres Benja Que quieres Orale pues Que que Un perro Un perro Un perro No esta no es mía Orale pues Orale pues Orale que 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 Orale 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 No me ganó Oye ese Benja Sabes cuanto tiene 167 mil Mira un vato vestido como yo Yo creo que cuando terminas la casa como tal Es cuando ya tus personajes se mandan Se van a mover Creo eh Lo siento pero Nadie puede ir vestido como yo Lo siento pero soy un super saiyan criado en la tierra Te voy a ayudar porque ese Benja como que se esta pasando eh Es el Benja no Los dos con su Si lo matas si lo matas Si yo no lo mato lo matas tu Ahí esta No lo matamos Lo matamos Te mató No Voy a dejar en paz este vato Voy a dejar en paz porque me hizo el paro Me hizo el paro Gracias Homs Gracias Homs Me hizo el paro ese vato Ese vato me hizo el paro Vale Te imaginas que le caigamos 3 Se va a sentir bien apresionado el Benja Pensé que tenia la bandana del Naruto wey Mira Este vato mira El ciudadano Ah vale vale Aquí esta mira Ya esta el mago 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 Vale este mago Vamos a atacar a un tal Benja Se va a sentir bien apresionado cuando vea que somos 3 Este viene detrás de ti Va detrás de ti Carlos Ya lo viste Ahí esta Aquí esta Carlos 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 Sale Le dimos le dimos otra vez Ya se porque ya se como no me va a ganar Porque como como el esta en en movil Mi en es mas rapido darle click en a En la PC No Esta atacando Ven pues ven pues Ven 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 Vente acá Homes Vente acá Ven acá Ven Ya la compro Mira este El mago Me esta esperando el Benja Me esta esperando el Benja Vengan 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 Hagan paro Hagan paro Homes 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 Para ganar mas dinero Si le quitamos dinero al Benja creo eh Si le quitamos dinero Cuando cada vez que lo matamos Sale car Vamos a darle No a mi no Carlos A mi no No te pegue wey Oh me dio Si le ganas Si le ganas Si le ganas Saca tu perro y le das click mas rapido Ya lo mataste Lo mataste Lo mataste No ya Creo que si le quitas dinero Y te da dinero eh Si 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 Me parece Me parece a ver No se Tal vez no se Pero se siente la satisfacción De quitarle todo Mira el Benja se va El Benja se va Esta chido Aquí esta para la foto de portada Ahí esta Yo y mi perroki Para la foto de portada Miren todo lo que tiene eh Entra en su caja fuerte Tiene un montón de cosas Este El Benja eh No tiene Toda su casa esta hecha de eso ¿Aquí que es? Sale Miren su casa Todo lo que tiene eh Ah Puedes destruirle todo Creo La azul clarito Corre 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 Ya wey Sale Órale Benja Para que sepas Quien Quien es el bueno eh Benja para que se le quite Vas tu también Carlos Atascado Vamos pues Mira todo lo que tiene El Benja Tiene videojuegos Tiene todo Tiene videojuegos Si wey Ya invadimos su casa Del Benja eh Que po- ¿Dónde esta wey? Esta Esta escapa Ya le dio miedo Ya le dio miedo Ya le dio miedo No va a mi casa Va a mi casa Perro Ya le dio miedo Ya le dio miedo No me diste Carlos Me diste Vale vale Voy por ahí Voy por ahí Voy por ahí Pero voy a hacer dinero No me pueden revelarlo Dinero no Ahí está Uh ya tengo mi sala ¿Cuánto tengo? Tengo este Treinta y dos mil ¿Qué más me alcanza? Ya cerré mi casa ya Ahí está Ah no me falta todavía Muerto Uff es mucho para cerrarla Pero bueno ¿Qué hace rojo? Roja es mía La casa roja es mía No también es mucho dinero Mmm Treinta mil Ja 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 Pobre Benja ¿Para qué dice Tenkirisi ¿De qué puedo? Hey Holmes Tenkirisi Ya le puse Tenkirisi Tenkirisi Tranquilo ¿Qué pasó? Mira bebé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo estaba jugando Su cara del Benja ¿Sabes qué le puse? No ¿Sabes qué le puse al Benja? Le puse Tenkirisi Holmes Y pone su cara otra vez De que está como triste El Benja Es que no me acuerdo Si lo conozco No me acuerdo Pero Pero ya Yo ya lo ataqué A ver Mira aquí tengo A los vatos locos Con sus Con sus Chetos Este está bien Dormido Está bien borracho Creo ¿Y este? ¡Ea! Mirenlo Ese le cayeron Los chetos A ver acá No Ah podemos cerrar Las puertas Creo Así Acá hay una chica No sé qué está haciendo Y podemos cerrar esto Malas puertas A ver aquí ¿Cuánto vale esto? Oh vaya A ver su cara de guapo De este Sus Sus caras De los que viven En cada uno de las casas ¿Eh? Que loco Se necesitan 400 Rubux Para comprar artículo De hacker Permane ¿Quieres obtener más Rubux? No puedo Rayos Sí pide mucho dinerito ¿Eh? Para Para hacer algunas Sí Sí Para hacer ciertas No he visto hasta ahorita Ningún Ningún rival digno No sé si Disculpa Si ya te maté Dos veces Pero tú estabas En modo cholo Tenías tu navaja Ah mira otra vez Aquí está el El Este ¿Otra vez quieres? ¿Otra vez? Otra Órale pues Órale El Spice No sé cómo se llama No el Spider Que lo Lo Le gané dos veces Y no sé si me traía hambre Otra vez Arriba las manos ¿Quién es el loco Que está esperando? No No Arriba las manos No Vamos Vamos Voy con mi canino No Corre mago Corre mago Está loco Ah Pero no agarres Mis maletas Ajá Ah Es contra mí Es contra mí Eh Ajá No 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 mago Quítate mago Ahí está la chava La chava Ya la enojaste Ya enojaste a la chava No Ya enojaron a la chava Hice el que enojara a la chava Me ganaron Me ganaron No quería hablar para que no me descubrieras Pero ¿Ya vieron la casa del Benja? ¿Ya vieron la casa del Benja? ¿Dónde está la casa del Benja? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah No manches Ya le puso techo ¿Verdad? Buah Mira que está el Benja Escríbele Dile que nos dé chance de entrar A ver No manches Ah podemos entrar ¿Ya entraron? ¿Se puede entrar? Ya me hace el lazo Esto lo tiene que estar ¿Ves parece si ya? Ya ya Puedes entrar Puedes entrar A ver Mira todo lo que tiene No manches Tiene un buen de cosas Y dejó todo abierto Ya ahorita le falta No manches O sea tiene todo ¿Ya viste acá en los videojuegos? ¿Cómo está? ¿Por qué me estás atacando? Estoy viendo Espera 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 Carlos 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 Tranquilo Estamos jugando billar chido Pinche Benya Se hizo tu amigo Se hizo tu amigo Me voy a Voy a escribirle al Benya Benya Me dejó Matar en su propia casa Genial Es un Impostor Y ahora Es un impostor Ya le puse A ver si lee el mensaje Ah miren a quien me encontré Ah este policía Que 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 A ver Ah O sea te ganan Y ya no tienes nada Apenas me di cuenta O sea que pierdes tus Como que tus armas Bueno Hay un policía Hay un policía Hay A ese si Perro Yo porque no tengo ¿Tú eres policía? ¿Eres policía? El Batman no me funciona ahí Ah A ver Hola Santi A ver ¿Cómo estás? ¿Dónde está Pachón? ¿Dónde está Pachón? ¿Tú qué ¿Tú qué ¿Tú qué ¿Tú qué Tienes? Ah Ah Cuchilla Acuchillándome Mientras Tienes una plática Ajá 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 Rifamos barrio Ya le puse Corre ¿Dónde está lo que tenía De mi banco? Aquí está ¿Dónde está mi casa? A ver Ojo 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 Voy a ponerle A Santi Voy a vengarme Con clic derecho Sin nada En la mano Ya vuelvo Vale Vale Viene a mi casa Pierro ¿Dónde estás Pierro? Pierro No sé dónde está Mago Pierro Así con la pistola ¿A cuchillazos ¿O qué? A cuchillazos No, perdón A batazos ¿O qué? Órale Órale Pues Órale 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 Oh Duelo a muerte Con cuchillos Oh 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 Se desata la batalla ¿Con cuchillos o combate? Uh 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 Oh Has ganado barrio Has ganado barrio Como el G Como en el GTA Has ganado Has ganado respeto Como en el GTA Así te quería agarrar Que corrieras Eso Corre 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 Vale Lo voy a dejar Porque voy a hacerlo De mi casa Y hasta ahí Terminaremos el video Bandita Ya saben que Regálenos un super like Suscríbanse Y pues bueno Vamos a hacerlo De la La última que nos falta Vale Ah Me están disparando Vale, vale, vale No sé qué fue Ah ya Tenemos juegos Eso es lo que quedó En nuestra casa Está chido Creo que lo voy a poner De portada Así a ver Voy a buscar La portada Perfecta Gracias Si El